¡Zombie Apocalypse! ¡Zombie Apocalypse! ¡Zombie Apocalypse! Y poco más, no mucho más que eso. Vamos a ver cómo terminamos encarando lo que queda de la isla, ¿no? Que, o sea, esto tiene como un déficit, ¿no? Ustedes saben que cuando ponen cruces así, obviamente empiezas a ir más lento en la isla por... Por el tema de que estás atoradísimo hasta los huevos y no puedes conseguir los dichos huevos y corazones. Así que vamos a recaudar esto que es la recompensa de la liga. Y vemos que aquí no tenemos nada, la verdad. O mira, esto a la mañana estaba en inglés. Así que perfecto. Dice, pronto podrás obtener a Talos en las mazmorras. ¿Necesitas a los monstruos VIP para obtener...? Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Es el momento de prepararte para el evento Nemesis. He visto de todo. De todo. De gente diciendo que por solo tener VIPs te van a regalar a Talos. De gente diciendo que la mazmorra va a ser de supervivencia. Yo digo, ¿qué se le cruza por la mente a esta gente, no? Esta gente se ve que no usa un equipo en supervivencia. O sea, no sabe, vamos. Que yo, que tengo 30.000 equipos, me da igual. Los uso hasta que se van muriendo y cuando se mueren los cambios y tal, ¿no? Pero gente que por ahí va... Se fía de un equipo. No, se nota que no jugaron una supervivencia. Porque pasar tú una supervivencia con un solo equipo, vamos, ¿eh? No es fácil. Y que aparte, por si quisieras, ¿no? Hay 9 VIPs. Ponele que los tengas todos. Puedes armar 3 equipos. No creo sinceramente que sea de supervivencia. Más aparte, el indicativo más sencillo para determinar que jamás podría llegar a ser de supervivencia es el hecho de que no hay VIPs que curen. O sea, como mucho tienes a Hydroid, que... O sea, Hydroid, Hydroid de Forgotten, que da escudo. Pero no más que eso, ¿no? O sea, tampoco hay VIPs que regenera energía. No hay elementos para poder hacer una mazmorra de supervivencia VIP, ¿no? Obviamente es especulación. Ya veo que después ponen una y... Tengo que hacer un vídeo pidiendo perdón. Pero yo no creo sinceramente. A toda esa gente que está especulando sobre cómo va a ser la mazmorra, les pido por favor que si especulan, ¿no? Háganlo para ustedes. No lo hagan en foros, no lo hagan en grupos de Facebook, no lo hagan en vídeos en YouTube. Porque esa especulación pasa a ser colectiva, ¿no? Y aún más gente se llena de especulaciones falsas, ¿no? Entonces, ustedes prepárense dentro de lo que se pueda, ¿no? Traten de reunir bien a los monstruos VIPs que hayan sacado y tal. Si no sacaron uno, pues, pueden borrar el juego. Si están frustrados. Pero no especulen, o sea... Nos encontraremos... Todos estaremos en igualdad de condiciones cuando llegue la supuesta mazmorra, ¿no? Uno de los más acertados que he visto, que me parece que podría llegar a ser, es un sujeto que decía que la mazmorra iba a ser VIP, ¿no? Obviamente, normal, de toda la vida, como todas las mazmorras VIP que hay hasta ahora. Y que iba a seguir consiguiendo células y la sumatoria te iba a dar 80, o sea que vos ibas a necesitar 20 de elementos. Puede ser. Puede ser que eso sea... Es más, bueno, yo por ahí creí... Yo por ahí creía que al llegar al final, pues, iba a estar el huevo ahí, ¿no? Como cualquier mazmorra de monstruo de toda la vida. Pero lo que dice el sujeto también podría llegar a ser. Es totalmente factible. Así que... Yo creo que esto en esta semana lo pondrán. No lo han puesto hoy, tal vez mañana, pasado. Es más, vi un vídeo, tampoco vale la pena decir quién, que decía... Lo que nos espera mañana con la mazmorra VIP. Lo subió ayer. Hola, estamos a hoy. Chiquilla, no hay... No hay ninguna mazmorra todavía. O sea, no hagan esas cosas. Porque la gente... Mira tú, mira tú. Si esa persona tiene sus propios seguidores, ¿no? Y dijeron, no, por Dios, esta persona que es la que yo sigo porque me ayuda, porque me da consejos, porque me sirve ver su canal. Dice que la mazmorra va a empezar mañana. Mejor adelanto los VIPs que me saqué, ¿no? Así ya los puedo alimentar y tenerlos listos. Y esa persona perdió gemas. O sea, yo no entiendo por qué la gente hace esas cosas. No sé si para jalar vistas, no sé si porque nadan en la ingenuidad o por qué tema, ¿no? Pero sinceramente deberían de dejar de hacer ese tipo de cosas. Y de hecho las personas, o sea, porque vamos, los creadores de contenido, por un lado, lo suyo, ¿no? Y de hecho las personas que son las que consumen ese contenido, deberían, no sé si dejar de seguir al creador de contenido. Porque obviamente todos podemos tener uno que otro fallo. Pero al menos mínimamente no compartan ese vídeo sabiendo que lo único que van a hacer es promulgar la incertidumbre. Porque esa chica no está enteramente segura de qué es lo que va a pasar mañana por ser hoy. Y entonces, vale, no sé, me parece a mí que si ella no sabe y encima contagia con su incertidumbre a todos los demás. Obviamente es mi opinión, es mi opinión, ¿no? Ustedes pueden tomarlo como mejor les guste. Siguiendo por aquí, bueno, tenemos esas ofertas que nunca recomiendo comprar. Tenemos esto por aquí. Vamos a asignar ya mismo mi equipo de defensa porque esto a veces te lo cambia. A ver. Vamos a ver. Equipo defensor. Pues sí, uso lo que quiso. Vamos a poner aquí al señor Tankerion. Tankerion. Y aquí, si no me equivoco, tenía a este sujeto. ¿Cómo se llama? Este, Captain Copper. Creo que esa era mi defensa, me parece. No lo recuerdo, pero me parece. Y vamos a ver qué tenemos en las ligas. Yo nunca miro las primeras, me da igual. No, como que den lo que den. Total, yo quedo aquí legendario u oro, como mucho. Tenemos una trampa. Cuando finaliza el turno, si hay enemigo poseído, pues una caca. Tras ser golpeado, el portador gana 9000 de escudo. Pues esto puede ser medianamente bueno. Y aquí, ¿qué tenemos? Cuando empieza el turno, si la vida del portador es inferior al 75%, la velocidad del aliado aumenta a 170 puntos durante un turno. Me parece, la verdad, muy bueno. Y aquí, cuando empieza el turno, si el portador está poseído, gana. Pues no, son una caca, sinceramente. Sinceramente son una caca. Ya que vimos esas reliquias antes de seguir con el resto, ¿no? No sé si esto sigue todavía. Esperen, esperen, ¿esto sigue? Ah, no. El evento ya terminó. El de los Crazy Dice. Y vamos a abrir esto que me tocó aquí, que no lo compartí porque... No sé por qué. Como que estaba en la ducha de la mañana antes de irme dándole a ver vídeos. O sea, no, ahí en la mañana no... Sí, sí, a la mañana. Tipo 6 de la mañana, creo que era. Así que, bueno, tenemos dos cofres de reliquias de plata. Vamos a abrir uno, a ver qué es lo que da, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una de bronce, me la esperaba. Células de Vanity, un número de... Vash, ¿dan células aquí? Puras... Cacas, sinceramente. Bueno, va, las células puede ser que me sirvan estas. Creo que no me falta mucho para crear otro Vanity de minero. Pero las reliquias no jodan, ¿eh? Son muy feas. Vamos a arreglar todo, vamos a abrir el otro. Sinceramente, son muy feas, ni nada. Aquí tenemos células raras, una caca, células legendarias, células... ¿Dan células? Pero esto no tiene que dar reliquias, o sea... ¡Opa! 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 ¡O! Y yo preguntando. Mi primera... Madre mía. No me la creo. Es que esto que encima, ¿qué es? Estandarte furioso. No me interesa, sinceramente, esto. Amuleto de Osu. Hice la review de las reliquias hace como... ¡Fuck! Cuando salieron. Así que ni me acuerdo lo que era. Madre mía, estoy... ¡Uh! Estoy contento. Estoy contento. A ver, a ver. Vamos a ir al reliquario y vamos a ver qué es. Porque ya veo que es la peor de todas, igual. Me lo veo venir. Pero miren, igual vean las reliquias que yo tengo. O sea, convengamos que esto es... Esto es una joya, ¿no? Bueno, cuando empieza el turno, si la vida... Es que cuando empiezan así me choca, me choca. Pero bueno. Cuando empieza el turno, si la vida del portador es inferior al 75%, aumenta 430 puntos de fuerza a todos los aliados durante un turno. Y la velocidad de todos los aliados en 295... Bueno, esto... Esto pinta bien. Porque no sé cuánto será el nivel máximo, sinceramente. Tendría que, obviamente, corroborar con la lista esta que tengo de las reliquias. Pero no lo voy a hacer ahora. Pero me imagino que debe ser mucho. O sea, tiene 40 niveles. O sea, que yo imagino que mínimamente a 2000 de fuerza y 1000 de velocidad se tiene que ir. Creo yo. Obviamente, el portador tiene que estar bastante herido. Porque dice inferior al 75%. Pero bueno, por ahí sí lo tenemos en un monstruo con bastante vida. Hay que ver, hay que ver. De todas formas, creo yo que la voy a subir. Porque, vamos, es que es la única de diamante que tengo. Así que podría subirla tarde o temprano. Que veremos. De hecho, yo no sé ni cómo es esto. A ver, le voy a subir. Y vamos a elegir todas estas. Así, como que no sé. A ver, a ver, a ver. Bueno, miren ahí. Che, no cuesta tanto subirlas de nivel, ¿eh? Mira que, obviamente, a lo último debe costar más. Pero, miren. Estas son todas unas reliquias horribles. Y... Que de las que tengo como 40 cofres que dan de estas reliquias. Y en la que los abra. Estas que dan energía, no las voy a... Bueno, miren. Con esas reliquias, pues, las subimos a nivel 15. Es casi la mitad, ¿no? Y esto aumenta... Bueno, capaz que se me fue la pinza con los valores. Aumenta 665 los puntos de fuerza. Casi a la mitad. O sea, casi a la mitad de la reliquia. Aumenta eso. ¡Joder! ¡Dos millones de comida! ¡Madre mía! ¡Qué... ¡Dios! Yo soy somalí, ¿entendés? ¿Sabés lo que son dos millones de comida para mí? Vivo en un país pobre. Increíble. Bueno, luego la subiré seguramente. No me voy a poner a subirla ahora, la verdad. No iba de eso el vídeo. Pero bueno. Es más. Vamos a ver si con estas va subiendo más. Oh, mira. Con esto subió casi un nivel. Vamos a subirla al 20 para ver cuánto es lo que va a la mitad. ¿No? Vamos a regir ahí. Esa. Ahí. Al 20. Me gasto... Tres millones. Vamos a hacer una preliminar. No la voy a subir, sinceramente. Porque es tres millones y pico de comida para no usarlo. Pero por lo menos ya podemos ver que no cuesta, la verdad, tanto subirlo. Obviamente esto va a ser para un solo monstruo, pero díganme. O sea. ¿Cuesta conseguir la reliquia? Sí. Cuesta. Vamos, me salió en un cofre gratuito, ¿no? Pero bueno. Cuesta. Si la tienes que comprar, cuesta. Pero vamos. Que estas reliquias para subir, las que estoy quemando ahora, no son difíciles de conseguir. Y en mi nivel, sinceramente. Tres millones y pico de comida tampoco es mucho. Para mejorar un solo monstruo, pues puede que sí sea bastante. Teniendo en cuenta lo que da, ¿no? Que la reliquia obviamente es bastante situacional. Pero creo yo que siendo que creo que todas las reliquias de diamantes deben pedir lo mismo. Por ejemplo, mejorar una reliquia de las otras que son mejores. Yo creo que no sería caro. La verdad, mejoraríamos muchísimo un monstruo. O sea, y yo creo que es mucho más sencillo que conseguir, por ejemplo, una runa X. Así que lo de momento lo voy a dejar aquí. Ya vemos que ahí aumenta 790 puntos de fuerza y 540 puntos de velocidad. Ojo, que es grupal, ¿eh? A todos los aliados. Eso es mucho. Así que yo creo que la reliquia en sí está bastante buena. Ya veremos a quién se la puedo poner. A quién me conviene ponérsela. Porque por un lado me conviene que tenga poca vida para que lo dejen rápido en lo que vendría a ser ese 25% de vida restante. Y por otro lado me conviene que tenga mucha vida para que no me lo maten. Así que luego evaluaré eso. Pero la verdad que quedó bastante flipado, ¿no? Como una reliquia de diamante, pues, viene bastante bien. Entonces, terminando con el sistema de las reliquias y pasando a lo que son los cruces. Aquí está mi precioso Nox. Mi precioso Nox. Yo vi el video de esta chica y lo iba a adelantar. No, no me entra. Y esto es un cruce remanente también del evento de Vips. Pero creo yo que es un raro. No tiene, la verdad. Perdón, un épico. Ananuk ya lo tengo al máximo, así que lo voy a borrar. Y vamos a ir acá. Vamos a cruzar. Vean, que yo siempre recomiendo los dos Thunder Eagle. Pero últimamente, teniendo en cuenta cómo está el tema este de los... ¿Cómo es? De los cruces y tal. Yo estoy haciendo este cruce. O sea, en la otra cuenta. Recién lo voy a empezar a hacer en esta. ¿Por qué? Porque a veces el juego se pone en maraca y no te da el huevo con los dos Thunder Eagle. O sea, dos Thunder Eagle te dan... O los Thunder Eagle lo haces dos veces, son ocho horas y te tendría que dar un huevo, ¿no? O un corazón, lo que sea. Hay veces que no te lo da. Es como que se pone bastante en perro, ¿no? Entonces, y tienes que hacer un cruce corto. Hay veces que no te das cuenta que no te lo da y le das a repetir y vas cuatro horas atrasado porque tienes que esperar o usar el otro árbol. Entonces, yo lo que hago ahora es aproximadamente, calculo con el trabajo... Con el culo con el trabajo, que me voy cuatro horas, vuelvo y me voy cuatro horas. Aproximadamente las ocho horas, ¿no? Y hago un cruce de estos. O hago un par. Durante dos horas voy haciendo uno. A veces se bugea, me da un huevo cuando no me tiene que dar. Y viene bastante bien. Entonces, lo vamos manteniendo así. A veces me da dos huevos seguidos. Vaya a ver, tío, ¿por qué? Y lo vamos manteniendo más o menos así, ¿no? Con este cruce, ahora me va a dar, obviamente, algún... Posiblemente un raro o un infrecuente. Y voy rotando, ¿no? Voy haciendo ese cruce. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo cada cuatro horas. Puedo hacerlo cada dos horas. Puedo hacerlo cada dos minutos, si quiero. O cada ocho horas. Y así me aseguro de que no se me va a atorar la torre en ningún momento. Porque con los Thunder Eagle, sí. Obviamente, haciendo dos veces el cruce son ocho horas exactas. Y puedes calcular un poco mejor. Pero poniéndote alarmas, también puedes calcular mejor. Y no vas, ¿no? Si de pura casualidad no te da lo que te tiene que dar. Pues yo creo que te toca bastante la moral. Vamos a recoger todo esto, porque estamos en reto. Y les voy a mostrar más o menos cómo voy en la isla. Que voy mal, desde ya lo he sabido. Y poco más. Iremos dejando el video por aquí. Porque quería darme una ducha antes de irme mínimamente. Hace un calor asqueroso. Tengo el ventilador a tope. Espero que no. No creo. Ya no me han dicho la verdad que... Antes tenía el ventilador más cerca de donde yo grababa. Y a veces se escuchaba. Ahora yo creo que ya no se escucha. Entonces, finalizando el tema de los bips. Estuve intentando sacar un heroine, obviamente. Y no me salió. Pero bueno, yo creo que con el Nox está bien, ¿no? 20 dolarucos que me ahorré. Con este cruce, la verdad. Y como yo ya tenía dos bips. Ahora tengo un equipo de tres, ¿no? Que me viene bien para las mazmorras y tal. Para todos aquellos que querían a Nox. Porque es el puto amo. Sí, es el puto amo. No te lo voy a negar. Hace muchísimo daño. Muchísimo daño. Y el pequeño... O sea, la pequeña pega que tiene. Tiene un ataque individual con muerte instantánea. Y la pequeña pega que tiene es que tiene un grupal de 80. Y tú dices, Dicta, ¿cómo un grupal de 80 es una pega? Pues, si ese grupal falla, ¿no? Hará el daño equivalente a los aliados. O sea, equivalente al 30% creo que era. Pero equivalente en el sentido de que si falla uno, ¿no? Y le pega dos. Uno de tus aliados va a sufrir el daño, ¿no? Un 30% del ataque me parece que es. O 30% de la vida. No me acuerdo muy bien. En su review lo veremos. Si fallan los tres, pues. Como que te parte de los tres equipos, ¿no? Y últimamente, como... Bueno, no todos tendrán un Nox. Pero como Barbatos. Recuerdan que Barbatos hacía daño a sí mismo y se mataba solo. Estaba buggeado. Bueno, lo mismo estaba pasando con Nox. No sé si ya lo habrán arreglado. ¿No? Cuando clasione el Nox los probaremos. Pero sí que era bastante... Voy a tener que... Ahí está. No, no lo voy a cortar, la verdad, es un amigo. No lo voy a cortar porque no tengo ganas de hacer edición. Así que... Resulta que eso. Que te mate a todo tu equipo prácticamente, pues, no está bueno, ¿no? Así que ese buggeo igual es un buggeo y en algún momento se irá. Vamos a ver si... Vamos a corroborar que no esté la mazmorra de Talos. Porque ya veo que... No. No porque yo me fijé antes de irme y no estaba. Y bueno. Viniendo aquí a la isla, obviamente ahora me falta un corazón. Y como ven, ya yo creo que Alex Bowen no llegó ni de coña. No llegó ni de coña. Monster Face ya lo tengo. Pero... Así que calculo que me tomaré estos tres días de descanso. No creo, sinceramente, llegar a Alex Bowen. No tengo gemas para pagarlo. Porque pónganle que si me queda 200 gemas lo pagaría. Porque es mucho más barato de... De lo que es, en realidad, el monstruo de lo que vale. Pero no tengo, sinceramente. Ahora me van a dar otro corazón. Y esto va a bajar un poco más el precio. Y posiblemente ya lo pague. Aunque estoy viendo que me faltarían... A ver, que tengo por aquí. Para subir. No sé. Vamos a subir a este Zambacadabra. Ahí me dio una pata. Debería darme cuatro patas en total. Porque no entro desde la mañana. Dos patas. Bien. No te apetece darme dos patas más. Please. No. Nada de pata. No. Tres patas. Vamos a corroborar. Porque hay veces que sigo alimentando. Y no me dañe, no me dañe. Es porque llegué al máximo. ¿No? Como ahora. Como ahora. Si seguí alimentando. Vean que conseguí las tres patas. Que valen una gema cada uno. Y solo me bajaron una gema. En vez de bajarme tres. Lo que tocaría acá es conseguir huevos. ¿No? Los huevos son los caros. Pero fíjense que dos huevos son seis. Y tres corazones son nueve. ¿No? Y luego tenemos por aquí. Las diez de comida. Pónganle ocho. Me sale mucho más barato pagar el nodo entero. No lo voy a pagar. Sinceramente. Pues tienen la mierda con las gemas. Y como ya no quiero llegar al deswound. No lo voy a pagar. Pero ustedes tienen que ir calculando eso. A la hora de hacerlo. Para tratar de que les salga. Obviamente lo más rentable posible. ¿No? Y de aquí ya tenemos esto. Perfecto. Me da el corazón. Vamos a ver en cuánto quedó. Ahora vamos a eclosionar esto. Vamos a darle a colocar. No sé si tendré espacio ahí. ¿No? Uy. Eso está en descuento. Tendría que comprar. Pero es que no tengo gema. A ver. Vamos a extraer aquí algo. Aunque no quiero que esto. Uy. Tengo esta vampira. Que reclamar aquí. Joder. ¿Dónde se supone que está? Vamos a reclamar esto. Ahí. Va a reclamar. Digo. Vamos a licuarlo. Y así ponemos otro. No me acuerdo sinceramente cuántos corazones tenía. Pero vamos a ver si es que esto me da otro corazón. Hay veces que. Hay veces que pasa. Bien. Yo creo que ahí podría poner la vampira. ¿No? Porque ya. Es que tengo reviews atrasadas. Tengo reviews atrasadas. La verdad que tengo que hacer. Y ando con muy poco tiempo. ¿Me dio otro corazón? No. No me dio. Y esto ya bajó otra gema por un corazón. Y ya no va a bajar más. Yo creo que conseguiré ahí un par de oritos más. Y lo pagaré. Y voy a reclamar esto. Y me lo voy a sacar de encima. Porque quiero poner a crear otro. Así que le vamos a dar a eclosionar. Ya tendremos la review de vampira en breve. Y vamos a ver. ¿Qué tengo aquí para crear? ¿Tengo alguno? No. Ni siquiera llego a una bellaval. Me faltan esas. Voy a conseguir esas 6 de sin salla. Y luego pagaré los 20 de Elementium. Y aquí. Pues no tengo más que poner. La verdad. Vean que tengo unas reviews aquí. Que ya vendrán. Créanme que ya vendrán. En la que se me vaya desatorando. El Dad Unit que me salió. Bueno. Caen Fish. No haré review. Pero. Holter Bodyguard. Yanara Bodyguard. Y Boitec. No. Boitec ya tenemos la review. Ya tenemos. Así que esas reviews seguirán haciendo. Voy a obviamente voy a exclucionar primero los que tengan que hacer review. Y luego voy a exclucionar a los otros en cuanto yo pueda. Así que bueno. Yo creo que vamos a ir dejando el video acá. No hay mucho más que mencionar. Era más que nada para mostrarles eso. Que estaban todos mandando un mensaje. Diz. ¿A dónde llegaste con los bips? Diz. ¿A qué pasó? Bueno. Aquí tienen un video mostrando más o menos que bips saqué. ¿Por qué lo saqué? Obviamente no fui por la Zayla. Porque no llegaba. Y porque a Zayla obviamente yo ya la había comprado. Entonces. De nada me servía tener más. ¿No? O sea. Yo lo que quiero para el Monster Wood. Era sacar otro tipo. ¿No? Como para ir completando. Pero bueno. Saqué uno. Y les digo que yo con eso estoy súper conforme. Para mi situación. ¿No? No tenía gemas. Lo saqué sin una puta gema. Entonces. Para no tener gemas. Sacar un monstruo pago de 20 dólares. Pues yo creo que está bastante bien. Y bueno. Y como sabrán. Y como he comentado. Quería dejarlo para otro video. Pero bueno. Estoy bañado en trabajo. Bañado en trabajo. O sea. Ustedes saben que YouTube no es mi trabajo. Así que. Y obviamente. El flujo económico va a aumentar. ¿No? Entonces. Posiblemente. Las veces que yo he dicho que a mi no me merecía la pena. Comprar un VIP. Un Nemesis aquí. Por el descargo. ¿No? El descargo económico que me generé. Que me generaría. ¿No? Ahora. Yo creo que ahora sí. Me siento más. Me siento más acomodado. Por así decirlo. Para poder comprar uno. Así que. Espero. Que no me lo pongan en cofre. Espero que en algún momento. Pongan algo así. Como la semana de los VIPs. Y pongan la semana de los Nemesis. O sea. Que en el momento en el que pongan eso. Sepan. De seguro. Que o a Samael. O a Ruby. O a las dos. Me compro. Ruby no se llama Ruby. No me acuerdo donde se llamaba. Pero sé que era. No sé qué. De Ruby. Algo así. Ya saben. En la que tiene control de masas. Así que alguno de esos dos. Seguramente me compro. Así que con ese pequeño spoiler. Me voy despidiendo. ¿No? Y espero que ustedes también. Les haya ido bien. Con los cruces VIPs. Me lo dejan aquí en los comentarios. Y poco más que decirles. Un saludito. Y los dejo con el panda. 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 Gracias por ver el video